Como les decía miren, todo eso ya lo grabamos Todo eso eran ruinas de la entrada del templo Si gustan buscar los videos que humildemente grabé ahí Para que ustedes miren cómo está todo eso Inclusive toda la parte de arriba Déjenme lo ubico porque el sol no me deja mirar muy bien Mil disculpas por ello Aquí toda esta parte Por arriba grabamos también De abajo todo esto es mucho camión, no se alcanzan a mirarlo Para entrar lo que se conoce como la puerta de la basura aquí Entonces suben todo eso para donde encuentran una revisión Y luego entran al Muro de los Lamentos Que está detrás de todos sus árboles Y luego aquí abajo la ciudad de David Que también llegamos ahí bastante Monten los Olivos Como pueden mirar miren, acá hay gente arriba Donde me imagino que también están esperando una puesta del sol Acá hay miren, ahí está mi hijo Ya se fueron algunos Imagino que nada más andan caminando Pensé que también iban a esperar una puesta del sol Quiero grabar hasta que oscurezca ahorita Como pueden ver mucha tumba, mucha tumba Muchas piedras en lugar de flores Hola 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 ¿Dónde? De México Viva México Viva México Viva México Viva México ¿Te gusta México? Viva México 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video